En este caso vamos a hablar de Yarlene Vargas, que es parte del elenco de los Gediondos. Y en este caso, de los Gediondos, es el que se llama. Yarlene Vargas pone a disposición su lugar en los Gediondos por conflicto con Mami Kim. La influencer Yarlene Vargas puso a disposición su lugar en este programa de Arofoque Media Group tras un conflicto con su compañera de panel, Kimberly Díaz, mejor conocida como Mami Kim. Solo tenemos imágenes, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de declaraciones. Y es que hay un video. Vamos a verlo entonces. Adelante. Bien, según nos dice nuestro productor, Mami Kim se fue porque supuestamente Santiago Mantilla le dijo a ella que cuando inició ese proyecto nada más iba a ser Mami Kim hembra, no ella. ¿Y por qué se fue ahora y no se fue antes? Exacto. Porque yo, tú viste los videos a hacer este programa de 10 horas, la sesión de fotos y todo el aparataje y ella andando juntas para todo el lado, se fue que se va ahora. Y si, ajá, se llevaba muy bien. Yo no entiendo eso. Su sonido también, yo le creo a Jason. Bueno, yo considero así que un sonido porque he visto algunos videos que ya han hecho de que en ese flow de Chercha y ustedes saben que este tipo de programas, cuando no tienen mucho de qué hablar, ese programa los he viendo que un programa que lo dirige DJ Nabil Rodríguez, ustedes saben quién es Nabil, ya. Entonces, siempre se está, yo le he dicho, tengo un tiempo diciéndoselo, para cuando lo escuchen en dos meses más para adelante de otro comunicador, nosotros lo dijimos primero aquí, tengo un tiempo diciéndole, señores, que hoy en día las noticias son los mismos panelistas, los mismos participantes del programa. Ya en un programa no se habla de temas sociales, no se habla de los problemas de los artistas, no se cuestionan nada, ahora se cuestionan entre ellos, ahora las noticias son las mismas figuras, ¿entiendes? Entonces, todos los días va un panel, acabarse entre ellos, tú me dices y yo te digo, y esa es la noticia, y esa es la controversia de los radio show, de los paneles de podcast, de radio show, de los nuevos y ahora, ¿me entiendes? Y ustedes ven que todos los programas giran en torno al tú me dices y yo te digo, y siempre tiene que haber una discordia entre el compañerismo, o sea, eso se ha perdido aquí en República Dominicana, o sea, porque eso es lo que se está vendiendo, que aquí entran compañeros, todo el mundo, para aprender la vaina, pasa que siempre para aprender la vaina tenemos que decir dos o tres vainas para que la gente preste atención, Entonces, muchos de estos creadores de contenido se han enamorado de esa técnica, del tú me dices y yo te digo, para poner a la gente a hablar de eso. Es que es más fácil. Es más fácil, claro. Es decir, por ejemplo, es más fácil de la controversia. Dice Silvio Rodríguez en su canción, que lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso no cuesta la vida, y usted lo aplica, usted analiza esa frase, para usted construir un edificio, ¿qué tiempo lleva? ¿Meses? ¿Años? ¿Y en qué tiempo se derrumba? En un minuto. Para usted construir una carrera, ¿cuántos años? ¿Y en qué tiempo usted la pierde? Entonces, todo es así. Es lamentable que, lo digo una vez más, que se siga cogiendo este rumbo, porque esto es lo que está haciendo, dejando muy mal parada a la televisión dominicana, a la comunicación en sentido general, la cual fue elogiada por muchos años. No sé si ustedes recuerdan que en un tiempo, cuando Daniel Zarco llegó al país, llegaron varios comunicadores más, no recuerdo el nombre ahora de uno que era muy destacado, de Puerto Rico, porque se estaba haciendo buena televisión en la República Dominicana, muy buena comunicación. Sin embargo, de buenas a primera, esto de las redes sociales, ha venido a, en vez de ser, podríamos decir, abrir, expandir lo que ha hecho la comunicación, a este tiempo se le va a conocer como el tiempo de la cualquierización de la comunicación. Y fíjate que el término no debiera ser eso, pero la tratativa que se le ha dado con este, con esto de las redes sociales, en vez de ser la democratización de los medios, se llamará, o sea, se le debe llamar, la cualquierización de los medios. ¿Ve qué vaina, eh? Es así, en verdad. Imagínate esto. No, y yo, como te digo, ahorita, yo realmente eso es lo que opino, eso es parte de sonido de hallado, porque es que ya se vio muchísimo sitio, ya la gente acostumbrada a eso, y mami, quien también, y como te digo, eso es como que nos hayan invitado desde cero. Estaba de rey, tígita, y quieren hacer eso. Claro, porque ya ahora no se está hablando de los leyendo, fue al principio, con la church y la cosa, ya, ahora ya no, nada. Que los leyendo tienen una temática que realmente, no, 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 algo, diga, para ser trascendental, diga, diga, un contenido, ¿qué tú, qué tú puedes esperar de un programa que ella me lo leyó?